Desde la Estructura Nacional para Gestionar la Prevención y Atención de Desastres, las amenazas naturales producto de la condición geográfica del país, así como las experiencias y recomendaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de la gestión del riesgo de desastres, a continuación la ingeniera Claudia Berbeo, asesora de la viceministra de TIC y líder de la Iniciativa de Emergencias en la línea del programa Gobierno en Línea del Ministerio, presenta el Plan Sectorial de TIC para la Gestión de Riesgo de Desastres, un instrumento que orientará las acciones que fortalezcan los procesos del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres con el aprovechamiento de las TIC y dará guía a la industria para su preparación frente a la gestión de desastres. Adelante, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradecemos el estar aquí presente y el estar acompañándonos desde la jornada de la mañana en estas discusiones de vital importancia para el sector de las tecnologías de información y las comunicaciones. La actividad que vamos a hacer ahora va a ser, les vamos a presentar el plan, pero también queremos convocar a los que son miembros del Comité Sectorial. El Ministerio, desde el año 2008, tiene un plan sectorial de telecomunicaciones para la gestión de las emergencias y en ese plan se establece quiénes son los miembros de un comité sectorial que apoyen y trabajen en ese sentido. Entonces, vamos a invitar a los miembros que hacen parte de ese plan y que hacen parte de ese comité para que nos acompañen en la mesa para que podamos ir discutiendo y en ese marco del comité les vamos a ir haciendo la presentación del plan sectorial. Invitamos, pues, de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio TIC a los representantes, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CNTV, de RTBC, representante también de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ASOCEL, Operadores de Servicio de Telefonía Móvil, CONCEL, Movistar, Tigo, Telecom, Andesco, si está presente también, Comisión Nacional de Televisión, ASO Medios, representante de las emisoras de radiodifusión, representante de la CCIT, Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, representante de los radioaficionados y representante de entidades de socorro, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y del Comando de las Fuerzas Militares. Por favor, si se pueden pasar a la mesa, quienes se encuentren presentes, por favor. Bien, agradecemos por favor, si nos vamos presentando, por favor, los micrófonos los podemos pasar, si quieres empezamos desde la esquina. Gracias. Buenas tardes, Marinson Huitrago, Cruz Roja, Colombiana. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ramírez, de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Coronado, represento a la Defensa Civil Colombiana. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Triana, de Movistar. Buenas tardes, Adriana Carrillo, de Telefónica Telecom. Muy buenas tardes, Luis Hernando Ramírez, Red Emergencia, Radio Club El Dorado, Radio Aficionados. Buenas tardes, Germán Navarro, Comisión Nacional de Televisión. Buenas tardes, Julián Pedraza, como representante, en representación del director de comunicaciones, doctor Miguel Felipe Ensobra, del Ministerio de Comunicaciones de las TIC, si me pegó, doctora. Buenas tardes, Carlos Rebellón, director de la CEREC. Buenas tardes, María José Posada, coordinadora del canal institucional de RTVC, en representación del gerente, Francisco Ortiz Rebolledo. Buenas tardes, Yesido Espina, de parte de ETV. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, entonces, voy a proceder a contarles de qué se trata el plan sectorial, que hemos denominado plan sectorial de TIC para la gestión de riesgo. Desde el año 2008, como les comenté hace un rato, el Ministerio de Telecomunicaciones adoptó, el Ministerio de Comunicaciones en ese entonces, adoptó un plan sectorial de telecomunicaciones para la atención y prevención de desastres. Un plan sectorial que estaba enmarcado, pues, en unos principios de acuerdo con la reglamentación existente y de acuerdo también, pues, con los principios de la prevención y atención de desastres en Colombia. Ese documento hemos decidido actualizarlo por dos contextos específicos. El primer contexto es que, bueno, el Ministerio, todos saben que a partir de la ley TIC, la ley 1341 del año 2009, pasó de ser Ministerio de Comunicaciones a Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Y en ese sentido, estamos ampliando un poco el espectro de actuación que tiene este plan sectorial, que estaba más enfocado a telecomunicaciones, sin dejar de lado, pues, algunos aspectos de las tecnologías de información y las comunicaciones, cómo son los sistemas de información y cómo son también los medios de comunicaciones. El segundo aspecto que nos llevó a tomar la iniciativa de sacar este documento de discusión del plan sectorial es la coyuntura que se da a raíz del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Lo que nos contaba esta mañana Hugo Bamba con respecto a la nueva unidad de gestión del riesgo, con respecto a trabajar sobre los nuevos procesos que se tienen de gestión del riesgo en Colombia y cómo podíamos enfocar, ya no solamente como sector TIC, como industria de telecomunicaciones, hablar de prevención y de atención, sino también de conocimiento y de preparación ante las eventualidades que se puedan presentar. Es así como entendemos lo que es la STIC y la gestión del riesgo, como que hay una estructura institucional que es una estructura que maneja la unidad nacional, que maneja un Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, donde tiene unos aspectos normativos, operativos, presupuestales, técnicos, pero que adicionalmente nos está dando a todos, a todas las entidades, como miembros del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, un marco de trabajo y una orientación sobre tres procesos fundamentales de la gestión de riesgos, que son el conocimiento de riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Adicionalmente, hablamos de que el sector TIC incluye, además de la infraestructura de telecomunicaciones, los sistemas de información. Es así como preparamos un documento de propuesta para todo el sector y para todo el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, en donde manejamos un primer capítulo, que es un contexto de lo que es la situación geográfica y los fenómenos naturales de Colombia. A manera de información general, pues ustedes entenderán que el Ministerio ni el Plan es el experto en este tema, pero como contexto sí debemos conocer cuáles son las amenazas geológicas y por eso también estructuramos este foro en la mañana, que fue creo que muy provechoso por todos nosotros, el conocer cómo el Servicio Geológico Colombiano anteriormente en Geominas y cómo también nos contaba el IDEAM la situación del país. Bueno, como segundo punto en este capítulo, ya tenemos cómo se estructura ese Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. En este momento, en ese documento, damos un contexto de la coyuntura del país en este momento. Es decir, el 3 de noviembre se creó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en este momento se está trabajando en unos decretos que van a permitir al país tener un sistema de gestión del riesgo de desastres. En ese marco, ese Sistema Nacional cambiaría y tendría más el enfoque de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres institucional para todas las entidades del sistema. ¿Qué vemos como capítulo 2 en nuestro plan como objetivos y funciones del sector? Como objetivos y funciones del sector TIC, tenemos que hablar también en el marco de los 3 procesos de la gestión del riesgo. En cuanto al conocimiento del riesgo, pues fomentar en la industria de las TIC que todas las empresas, todas las entidades tengan un análisis del riesgo y por eso el ingeniero Pedraza nos presentaba hace un rato lo que tenía que ver con un estudio de vulnerabilidad. ¿Qué tan importante es que todos los sectores, todas las empresas sepan cuáles son las vulnerabilidades de sus redes de telecomunicaciones, sepan con base en las amenazas existentes, en las amenazas naturales existentes, cuáles son los riesgos de que mi infraestructura en determinado momento pueda tener una falla, ¿cierto? Y bueno, por supuesto, a partir de ese conocimiento de la vulnerabilidad de los riesgos de sus redes, pues que tengan unos planes de contingencia para que todos podamos saber en qué momento se pueden restablecer, con qué podemos contar, no sólo como sector y como ciudadanía usuaria de los sistemas de telecomunicaciones, sino también desde el lado de los sistemas de información que apoyan la gestión del riesgo y el sistema nacional. En cuanto a la reducción del riesgo, pues que podamos establecer un plan sectorial de emergencias y contingencias que defina cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los recursos y procedimientos de actuación frente a un desastre natural, que tengamos espacios en donde la información para la ciudadanía sea ágil y oportuna y donde se fortalezca también a las emisoras comunitarias, a todos los medios de comunicación masivos y por supuesto, como lo mencionábamos hace un rato, a la ciudadanía como hoy en día un actor activo, pues de la emisión de la información a través de las redes sociales. Y desarrollar mecanismos de respuestas que permitan apoyar a las autoridades en el momento de unas dificultades. Bueno, orientar la actuación de los medios masivos. En cuanto a la atención de desastres, es muy importante para el sector de las TIC, que sepamos como Ministerio, Ente Coordinador de ese sector y como representantes del sector también en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, es muy importante saber en el momento de desastre, qué infraestructura, qué municipio, qué región del país puede tener una dificultad. Lo digo particularmente a lo que nos ha pasado en la sala de crisis del Sistema Nacional, a veces es complicado conocer la información porque los operadores no nos la brindan, o porque los operadores se demoran en brindarla, o porque pronto hay celos en entregar esa información. Esa información en el momento de una sala de crisis sirve para la toma de decisión de despliegue para llevar equipos de comunicación, en fin, no solamente para que las entidades del sistema se comuniquen porque aquí ya estamos hablando de otro tipo de red privada, sino para que la ciudadanía tenga la información pertinente. Entonces, en este tema de atención de desastres también tenemos que trabajar como sector y como industria de las tecnologías de información y las comunicaciones. Bueno, el tercer capítulo habla de la organización de un comité sectorial. Y en esta parte, básicamente, están los que están en el plan sectorial del año 2008 como miembros de este comité. Este comité, lo que queremos hoy es instalarlo en el marco de ese plan sectorial del año 2008 con el objetivo que entre todos hagamos la revisión de esta nueva propuesta de plan sectorial, entre todos la actualicemos, pero más allá de conocer cuáles son las líneas posibles de trabajo, nos comprometamos también y pensemos en qué parte nos compete trabajar en ese plan sectorial, cuáles son los recursos que vamos a dedicar y en qué tiempo y con qué metas nos vamos a comprometer. Entonces, básicamente, quienes tenemos, gracias por la asistencia, a quienes tenemos aquí sentados en la mesa representan este plan sectorial que está desde el documento del año 2008. Como cuarto punto de este documento están los ejes estratégicos y planes de acción de este plan sectorial. Como principios generales tenemos la descentralización, el ámbito de competencias, la coordinación y la participación, pero como les decía, uno de los componentes claves que nos llevan a la actualización de este plan son los procesos y el enfoque de gestión del riesgo. El enfoque de trabajar en el conocimiento del riesgo, en la reducción del riesgo y en la atención de desastres desde nuestra competencia. Entonces, hemos definido dos ejes estratégicos de trabajo en este plan. El primer eje estratégico es el fortalecimiento de entidades o el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Y el segundo eje de trabajo es el fortalecimiento de las redes y servicios de telecomunicaciones. Es decir, por un lado tenemos a un sistema nacional que utiliza redes para sus entidades de socorro, que utiliza redes para el intercambio de la información vital que se necesita para la toma de decisiones, pero por el otro lado tenemos los sistemas de telecomunicaciones que permiten que la ciudadanía se comunique entre sí, que permiten que las empresas tengan y brinden sus diferentes servicios. Adicionalmente, tenemos tres líneas de trabajo. Las tres líneas de trabajo son sistemas de información, redes de telecomunicaciones y medios de comunicaciones. En sistemas de información estamos en un trabajo conjunto con Gobierno en Línea, programa del Ministerio TIC, en donde estamos apoyando directamente al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres para el tema de cómo establecer estándares o cómo facilitar la adopción de los servicios de intercambio de información para que las entidades puedan fácilmente compartir esa información de gestión del riesgo que manejan. Desde el punto de vista de redes de telecomunicaciones, cómo podemos fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones y parte de lo que hablábamos en el panel de esta tarde y en los diferentes participantes del foro de la mañana. Con respecto a cuáles podrían ser las opciones, pero de un lado, de las entidades de socorro y las entidades que hacen parte del sistema y del otro, como la pregunta que nos hacía desde el Ministerio de Protección Social hace un rato, desde los operadores de telecomunicaciones también, desde la industria de telecomunicaciones también. Cuáles son las posibilidades que tienen, cómo se deben preparar y qué actividades innovadoras, también proyectos que pueden garantizar que en determinado momento las comunicaciones faciliten la interacción entre la ciudadanía y los diferentes flujos de información, como los presentaba William, entre las autoridades y la ciudadanía, y entre la ciudadanía también en sí misma. Y en la tercera línea, que es la línea de medios de comunicación, y aquí todo el tema de la responsabilidad y todo el tema, por un lado, del fortalecimiento de los medios tradicionales, digamos, de las entidades del sistema, cómo lo volvemos medios convergentes y cómo pueden convertirse también o entrar en esa nueva ola de la convergencia digital en las redes sociales y demás, pero por el lado de la ciudadanía también, cómo gestionamos unos protocolos, cómo facilitamos que la gente entienda la responsabilidad que se tiene, pero también con los medios de comunicación, cómo se van a preparar, cuál es la infraestructura que tienen, tienen planes de contingencia o no tienen planes de contingencia para sus equipos, por ejemplo, las emisoras y demás. Y por supuesto, los procesos de gestión de riesgo que hacemos mucho énfasis en esto, porque sí es muy importante para nosotros tener esta visión de los tres procesos de la gestión del riesgo. Entonces definimos una serie de actividades o planes de acciones estratégicos que nos pueden ayudar y que son, que los queremos aquí presentar más que todo como una lluvia de ideas para todos, para que todos ustedes los analicen, vean en cuáles de ellos se ven como presentando un proyecto o una posible acción que quieran implementar. Entonces es muy importante para nosotros realmente que participen en esta construcción colectiva de este plan. Entonces lo primero, el primer eje, que es el fortalecimiento a las entidades del sistema nacional. O sea, estamos hablando de Ministerio TIC y el sector como miembro de un sistema nacional, como miembros de una institucionalidad ya establecida para la gestión del riesgo. En ese sentido, estamos trabajando en una comisión asesora de TIC, que sería algo que instalaría la unidad nacional, que a través de esa comisión asesora se definirían y se organizarían las actividades para fortalecer ese sistema nacional. ¿Y esas actividades con qué tienen que ver? Con los mismos tres líneas de trabajo que les presenté antes. Con sistemas de información, en cuanto a cómo podemos poner a hablar, por ejemplo, o fortalecer lo que en el sistema nacional se llama el sistema integrado de información para la gestión del riesgo, y es sistemas de información geográfico, registros de damnificados, sistemas de afectaciones sectoriales. En esto, por ejemplo, ya hicimos un desarrollo para apoyar a los sectores en la consolidación de la información de la afectación de análisis de riesgos de sus sectores y de más información pública que sean de la toma de decisión del sistema nacional. Por otro lado, pues, fortalecer la infraestructura de las redes de telecomunicaciones del sistema, servicios radioeléctricos de socorro, sistemas radioeléctricos de ayuda meteorológica, las redes de telecomunicaciones de las entidades operativas de socorro, los servicios de emergencia ciudadana, como el 123, servicios de alerta de información pública, los servicios de prioridad de emergencia, que son servicios que deben fortalecer ese sistema nacional. Y por último, el fortalecimiento de manejo de canales convergentes de comunicación. Con respecto a redes de comunicación, en esta línea de trabajo del sistema nacional, les quiero comentar que actualmente se está llevando a cabo un estudio para analizar posibles alternativas del diseño de una red de telecomunicaciones de emergencias, una red para ese sistema nacional de prevención y atención de desastres. Bueno, y por el lado del fortalecimiento de los manejos de canales convergentes de comunicación, pues, hemos hecho una serie, una capacitación y vamos a realizar otra próximamente, en donde estamos apoyando a las entidades del sistema nacional para el manejo de canales en redes sociales. Asimismo, pues, el lanzamiento que hicimos la semana pasada, el protocolo de manejo de la información pública para medios convergentes y la ciudadanía. Por el segundo eje de trabajo, es el fortalecimiento de las redes y servicios de telecomunicaciones. Y aquí les queremos invitar, sobre todo en el proceso de conocimiento de riesgo, a que los operadores, a que todos los que tienen una red de telecomunicaciones o que utilizan servicios de telecomunicaciones, a que implementen y desarrollen sus análisis de vulnerabilidad de riesgo para su propia infraestructura. Pero también promover la elaboración y el desarrollo de planes de contingencia. Para los operadores sabemos que muchos son muy juiciosos y tienen sus planes de contingencia, pero es necesario, si bien no tendríamos que determinar hasta qué punto es necesario y podemos o necesitamos que nos los compartan, ¿cierto? Pero por lo menos como Ministerio TIC, que nos garanticen que tienen planes de contingencia, que nos garanticen que pueden, que tienen algo que en determinado momento puedan aplicar y puedan poner en marcha para atender, para solventar pues un desastre. Bueno, para eso, una de las herramientas que da el Ministerio, pues es el estudio de vulnerabilidad que se desarrolló y que William les presentó hace un rato. En esto yo les quiero comentar que no es solamente decirles que hay que hacer un montón de cosas. Si bien en la medida en que les he estado explicando las diferentes acciones, también les he dicho las diferentes cosas que desde el Ministerio estamos facilitando para que estas acciones se puedan llevar a cabo. Bueno, planes de gestión del riesgo para las redes del Sistema Nacional. Bueno, fortalecer la infraestructura de los servicios públicos de telecomunicaciones, fijos, móviles, telefonía móvil. Fortalecer la infraestructura de los servicios públicos de difusión como la radio y televisión. Fortalecer la prestación del servicio de internet. Fortalecer la operación de servicios de radionados y bandas ciudadanas. Fortalecer las redes oficiales e instituciones de las entidades públicas del Estado y las redes privadas con el fin de que se puedan soportar de una manera debida los servicios de telecomunicaciones. Adicionalmente, tener ya en la fase de recuperación de un desastre, la implementación de planes de reconstrucción de la infraestructura afectada. Digamos que en esos planes de contingencia que pueden tener los operadores, también conocer cuáles son esos planes que tienen para la recuperación en casos de desastre. Disposición oportuna de recursos económicos, técnicos, humanos y logísticos. Y la responsabilidad de las redes sociales en la prevención y atención de desastres. Por supuesto, también revisar y tener una orientación de la reglamentación y la planeación nacional que se debe hacer desde las entidades adscritas al Ministerio TIC también para ver cómo podemos facilitar que las actividades que se hagan desde la industria TIC y también desde las actividades que se hagan del sistema nacional puedan tener un mejor impacto en el uso efectivo de las telecomunicaciones. El fortalecimiento de la educación, capacitación, contenidos y manejo de la información pública. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos son muchos aspectos a trabajar realmente en cada una de las fases de la gestión del riesgo. Y adicionalmente, quiero hacer mucho énfasis en los dos ejes. Un eje que es el eje institucional, el eje del sistema nacional de prevención y atención de desastres que son actividades que se coordinarían a través de esa comisión asesora. Y otras que son las actividades ya que como sector también debemos trabajar para estar preparados ante una emergencia. ¿Qué instrumentos de apoyo ofrece el plan? Una metodología de análisis de vulnerabilidad, que fue la que presentamos hace un momento, que esperamos que los operadores que no tengan implementado ese tipo de estudios lo hagan. Planes de contingencia, para que también los operadores tengan sus planes, sabemos que muchos lo tienen. Y algo que se llama evaluación de daños y análisis de necesidades. Resulta que, como les decía, en momento de tomar una decisión de mantener comunicada a una comunidad, sí es muy importante que nosotros como Ministerio sepamos si algún operador en algún momento falla en las comunicaciones por desastre natural, es necesario que lo sepamos. Es necesario que esta información esté permanentemente actualizada en el Ministerio TIC para que podamos cumplir con nuestra labor como miembros del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y que allá en la sala de crisis se tomen las decisiones pertinentes para dar atención a las poblaciones que lo necesitan. Por último, también esto se los presentaba William, los diferentes escenarios de comunicación que pueden tener las autoridades y la ciudadanía. Y queremos contarles que adicionalmente el Ministerio ha desarrollado una herramienta de empoderamiento ciudadano que ponemos a disposición, también de todas las autoridades de emergencia y del sector para que puedan aprovechar que hay una conciencia ciudadana muy grande en la gestión del riesgo y que esa conciencia ciudadana debe ser obviamente apropiada por todos nosotros. Para eso tenemos un proyecto que se llama la Brigada Digital, es un proyecto de ciberciudadanía. No sé si alguno de ustedes tenga canales o sentidos en redes sociales, si ustedes se han dado cuenta en varios espacios del foro alrededor del día hemos estado haciendo preguntas, hemos estado contando que hay personas activas en las redes sociales que nos están siguiendo. Pues resulta que a través de las redes sociales hemos implementado esta estrategia y hoy en día, y eso dobla la responsabilidad que tenemos, hoy en día tenemos a muchas personas ciberciudadanos activos que están muy pendientes de lo que todos nosotros estamos haciendo frente a la gestión del riesgo. Y hablo de todos nosotros como Sistema Nacional de Prevención de Desastres y todos nosotros como Sector TIC que de alguna manera tiene que garantizar, prever la provisión de los servicios de telecomunicaciones y tiene que facilitar su infraestructura en los momentos en que sea necesario. Bueno, digamos, sé que puede haber muchas cosas que añadir a este plan, lo que queremos en este momento es ponerlo a disposición de ustedes, va a quedar en una plataforma abierta para que cualquiera pueda poner sus comentarios y los queremos invitar primero a los operadores a que nos envíen en una página web que vamos a habilitar y que les vamos a enviar por correo electrónico, nos envíen, descarguen pues un archivo que va a estar ahí dispuesto para que nos envíen cuál ha sido su afectación sectorial, por favor. ¿Cuál es el análisis de daños que han tenido en sus redes de telecomunicaciones? Es un formato en Excel, pedimos que por favor lo diligencie, en ese formato nosotros lo estamos yo referenciando y les informo pues que para el año entrante estamos trabajando internamente en el ministerio para poder tener un sistema de información mucho más sencillo que a través de web esta información sea reportada y no sea necesario el Excel y las fases pues que compliquen su envío. Lo segundo a lo que le queremos invitar es que nos envíen los comentarios al plan sectorial a través de la plataforma van a poder comentar, van a poder comentar si quieren porque es algo abierto a toda la ciudadanía de forma anónima, pero también van a tener un usuario y una contraseña que les vamos a enviar a cada uno de ustedes, en ningún momento esto quiere decir que lo que publiquen sea privado, sigue siendo público, simplemente que nosotros vamos a conocer qué representante, qué entidad lo envió. Lo tercero es que a partir de todas estas líneas de trabajo y las posibles opciones en las que podemos desarrollar actividades frente a la gestión del riesgo, hay unos campos que también van a poder diligenciar en donde les estamos pidiendo que nos cuenten qué tienen, qué han hecho o qué tienen programado hacer para la gestión del riesgo dentro de sus industrias. Y bueno, queremos decirles que este comité sectorial se da por instalado y esperamos que todos estén realmente comprometidos con las actividades. Lo importante aquí es que pues los vamos a mantener informados de todo lo que esté sucediendo, pero también que necesitamos su compromiso para que podamos responder como sector ante el Sistema Nacional de Desastres y por supuesto un país que necesita la ayuda de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La próxima sesión del comité sectorial será el 20 de marzo de 2011. Los comentarios al plan sectorial les agradecemos hacerlo llegar antes del 15 de febrero de 2012. El día de mañana todas las personas que han asistido aquí y todos los miembros del comité sectorial, específicamente los miembros del comité sectorial, tendrán en su correo el usuario y la contraseña para acceder al sistema como entidades oficiales de un comité y que nos envían la información y sus comentarios frente al plan, pero también en sus correos electrónicos y la divulgación de la página del Ministerio TIC tendrán la información del plan sectorial para que nos puedan enviar sus comentarios a partir del momento en que lo desean. No sé si tienen preguntas. Mi nombre es Antonio Cueto Aguas. Yo quiero indagar ahora cuando se presentó aquí las diferentes organizaciones que integran el plan. Aparece la radio comunitaria, lo cual de antemano le agradecemos, pero ¿cuál es el procedimiento para que la radio pueda designar a su representante? Nosotros tenemos una organización a nivel nacional que se llama Sistema de Comunicación para la Paz que aglutina a todas las emisoras comunitarias de Colombia. ¿Será acaso que ella debe dar el candidato o cuál es el procedimiento? Pues bueno, nosotros enviamos la convocatoria a, si no es su mal, 26 agrupaciones de emisoras comunitarias en Colombia. Entendemos en el comité, en el plan sectorial del año 2008 está establecido que sea un representante, un delegado a las emisoras comunitarias, pero enviamos la citación a las 26 agrupaciones porque pues sin haber hecho una reunión de socialización nos queda difícil decir delegan a alguien sin que ustedes primero entiendan de qué se trata el tema, ¿cierto? Entonces yo creo que el paso a seguir es probablemente hacer una reunión con ustedes, presentarles esto también para que ustedes deleguen oficialmente a una persona que pueda participar. La pregunta es muy interesante. Y la misma inquietud que tienen otros sectores, por ejemplo, los reaficionados. Reaficionados hay 13 asociaciones, entre ligas, asociaciones, medioclubes, que tendrán que elegir un representante. Pero la visión del 2008 era esa, dar a todo el sector la participación de cada agrediación, de cada forma de comunicación. Por fortuna ustedes ya tienen un comité, una organización que está por norma y aglutina y están representados en el ministerio. Ahí es una oportunidad para, por ejemplo, la visión de la participación de un delegado. Igual pasa con las radios comerciales. Ellos también tienen su asociación, de manera de su delegado. Esa es la idea. Cuando se hizo en el 2008 eran como 30 personas y se vislumbró muy grande ese comité que puede ser inmanejable. Se recortó, creo que ahora son como, Claudia, como 18 o 20. y faltaría, porque allí tienen que estar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las redes estratégicas nacionales. El comité sesionó en 2008 y 2009 parte del comité para estar también en el caso del volcán Machín y agradezco a todos los que intervinieron, operadores celulares, porque gracias a su intervención se mejoraron las comunicaciones en el volcán Machín. Todavía falta más, pero se ayudó bastante. Hoy en día también tenemos el sistema de alerta temprana en 20 localidades del volcán Machín. Siéntanse ustedes importantes en esta reunión, porque los productos que salen del comité y del sector, algunos de ellos o muchos se van a volver normas nacionales. Por ejemplo, puede que en el futuro próximo se exija por norma, por decreto, cada operador de comunicaciones presente su plan de contingencia de salud ministerial. Puede ser. Los acuerdos de mutuo entre operadores para que sus redes las compartan y su infraestructura, que hagas de emergencia, son acuerdos básicos que ya tiene el mundo. Colombia tiene que hacerlo, por eso está aquí la Comisión de Regulación para que nos colabore en hacer esas normas. Muchas cosas allí se van a volver normas. Ustedes son en este momento participantes. Colombia no puede quedarse en el contexto mundial en materia de comunicaciones aportados en el caso de desastres. Bueno, no sé si algún miembro del comité quisiera aportar algo o algún participante. Listo. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Perla Rueda, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Dos comentarios que me parecen importantes para el cierre de la reunión. El primero, darles a conocer a todos que en este momento y ya por unos meses está en trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley por el cual se crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo en el país y se establece la Política Nacional para la Gestión del Riesgo en el país. Entonces, es invitarlos para que sigan este proceso. Aspiramos ya a tener la última reunión en el Senado de la República y Dios mediante tener ya una ley aprobada este año al respecto. Y comentarles como parte de esa ley hay un artículo que involucra, digamos como parte del sistema, a las entidades públicas, a las entidades privadas y a toda la comunidad como responsables del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo en el país. Y a nivel del tema de planeación, en el capítulo de planeación, cuando ustedes lo aborden, va a haber un artículo que se habla del establecimiento de un Plan Nacional para la Gestión del Riesgo en el país, de una estrategia para la atención de emergencias y a su vez establece la obligación de que todas las entidades tengan sus planes de contingencia debidamente actualizados. Si este proyecto se convierte en ley, pues muy seguramente el tema y por eso la referencia que estaban hablando ahorita, pues ya va a ser obligatorio el establecimiento de los planes de contingencia. En primer lugar eso, y en segundo lugar, pues comentarles que ya está establecida la Unidad Nacional Nacional para la Gestión del Riesgo en el país, el decreto 4147 del 3 de noviembre de este año la establece y también pues invitarlos a que la conozcan y a que se hagan partícipes de, digamos, de la gestión de esta unidad. Finalmente, y para complementar el comentario de la doctora Claudia, se espera que la unidad empiece, digamos, ya su gestión normal a partir del 1 de enero y si logramos que la ley ya haya salido, digamos que eso nos posibilita el establecimiento ya de la primera Comisión Asesora Nacional de Sistemas de Información para el tema de la gestión del riesgo. Entonces, en su momento, pues establecerá un acto administrativo que posiblemente sea una resolución para conformar esta Comisión Asesora y pues los invitamos a que hagan parte de la revisión y de los aportes el año entrante porque pues ya tenemos la primera versión de este acto administrativo en la unidad. Quería comentarles esas tres cosas. Muchísimas gracias a todos. Doctora Perla, muchas gracias. Una pregunta tenemos aquí. Bueno, mi nombre es Rosalindor Fonseca Guzmán, vengo del departamento de Caquetá y represento también a un grupo de emisoras comunitarias que estamos organizadas en Ecoarco, Ecología, Arte y Comunicación. Nosotros pretendemos o venimos trabajando en el tema de que la emisora local que se encuentra en más del 80% de casi el territorio colombiano pues sea ese lugar articulador, ese lugar donde se encuentren las personas que saben y que conocen para que ellas mismas sean las que den la información. De manera especial se están capacitando a los comunicadores para que utilicen un lenguaje adecuado y también un lenguaje que sea el oficial prácticamente para trabajar los temas, la parte de conceptualización que es amenaza como lo mirábamos esta mañana, que es riesgo y tener claro desde la primera infancia esas temáticas con microprogramas radiales. Vemos que el aporte que puede hacer o que hace una emisora comunitaria como centro de información ya que allí los campesinos, las personas que viven en la localidad son las que se están dando cuenta permanentemente y esas son las alertas tempranas y en esa parte el aporte que hace la radio comunitaria y la radio local pues es muy importante, no tanto para que la difunda a toda su comunidad inmediatamente sino para que sea ese lugar de acopio de información donde tenga los convenios como en este momento lo tenemos con Corpo Amazonía y con parques nacionales naturales en ese sentido. Entonces me parece que esa alianza con las corporaciones directamente capacitando a la gente de las emisoras que son voluntarios que trabajan allí pues es muy importante para hacer así mismo una serie de programas radiales que de igual manera invitan a la comunidad a pensarse y a ser más atentos con lo que pasa en su entorno. doctora Perla por favor espéranos para que te puedan escuchar también en el streaming Es una pregunta Claudia que me quedo en el tintero cuando usted puso lo del plan es conocer los mecanismos de financiación que tienen las actividades que ustedes tienen o los ejes estratégicos y las líneas de acción que ustedes tienen planteadas en el plan si lo estamos haciendo solamente con recursos del presupuesto nacional o que otros recursos intervienen para la ejecución del plan gracias bueno primero pues agradecer a las personas de verdad desde el Caquetá de todas las regiones que han venido y que han estado en este foro la verdad eso demuestra no solo que es una responsabilidad sino que es un compromiso y eso es más importante de lograr para el ministerio bueno con respecto con respecto a las actividades de capacitación creo que como decía la viceministra las actividades aquí se trata de pensar qué podemos hacer de pensar qué podemos hacer con algunos recursos que podamos tener en el ministerio que si podemos contar no son son recursos limitados realmente pero creo que este año hemos demostrado en el ministerio que realmente muchas cosas las podemos hacer de manera virtual inclusive capacitaciones y con eso pues cuentan con toda la disponibilidad y todo el apoyo también para la dirección del riesgo creo que podemos hacer capacitaciones de todo tenemos una plataforma en la brigada digital que es abierta ponemos a disposición de verdad para que todos fortalezcamos todas esas competencias y toda la información que queramos divulgar pero adicionalmente con respecto a lo de los recursos creo que es algo que debemos pensar todos como entidades del sector TIC realmente no es solo un esfuerzo del ministerio tiene que ser un esfuerzo de todas las entidades de ver cómo desde nuestras competencias tenemos que fortalecernos que el ministerio por supuesto en la medida en que pueda apoyar pues lo vamos a hacer pero principalmente también dentro de sus planeaciones dentro de sus actividades que tengan en cuenta todas estas actividades que pueden hacer y que se comprometan también en qué líneas de trabajo lo van a hacer sé que muchos ya lo están haciendo es simplemente también que nos lo cuenten saber qué están haciendo para de pronto colaborarles o estar alineados y que de pronto no estén solitos tratando de mover cosas cuando de pronto ya pueden haber materiales ya pueden haber cosas online digamos cosas que se puedan utilizar y que podamos aprovechar todos en conjunto entonces básicamente creo que ya para cerrar si no hay más comentarios es agradecerle realmente a todos el compromiso de estar acá y bueno los esperamos el próximo 20 de marzo que será la segunda sesión del comité queremos que este comité no sea un comité cerrado sino que lo hagamos de una forma abierta en la que todos participen creo que así podemos lograr mayor compromiso de todas las entidades y del sector TIC en general entonces pues muchísimas gracias por acompañarnos yo quiero que despidamos un aplauso a la doctora Teofra Rebeo el ministro Diego Morano Vega explicó los objetivos del comité presentó a sus miembros explicó sus compromisos que el sector asumirá y que quedarán plasmados en un acta de instalación oficial del comité por otra parte agradecemos a todos los participantes que desde este recinto y desde internet y las redes sociales nos acompañaron en la jornada del día de hoy gracias por su asistencia y hasta una próxima ocasión mil gracias y hasta una próxima ocasión y hasta una próxima ocasión y hasta una próxima ocasión